¡Oh no! Parece que he pinchado Las tres primeras cosas que hay que hacer cuando pincha La primera, llévate la cadena al piñón más pequeño En este caso, al 11 En la posición más baja Punto número 2 Destalones neumáticos ¿Y qué es destalones neumáticos? Pues despegarle el labio ¿Vale? Lo tienes que despegar de los dos lados Para que después a la hora de meter el desmontable sea más fácil Punto número 3 Es el momento de coger el desmontable Zona de la válvula Está aquí Bellisco Desmontable dentro Con la cubierta afuera Pues ya tenemos la cámara afuera Ahora, esto no son puntos, son recomendaciones Repasa la cubierta por dentro con tus deditos ¿Vale? Comprueba que no quedan cristales ni pinchos Cámara nueva Yo te recomiendo que la infle un poquito Zona del agujero Le pegas el pellizco Pálvula dentro Y ahora Se trata de meter Cámara Entre cubierta Y Llanta ¿Ok? ¿Por qué la inflo? Porque es más fácil meterla Y después Va a ser bastante más fácil No pinchar ¿Ok? El kit de la cuestión Empezamos por la válvula Mete el pellizco aquí primero ¿Vale? Y a partir de ahí La mano derecha y la mano izquierda Vamos metiendo Hacia abajo ¿Vale? Sujetamos Con una mano en un extremo Y con el otro vamos metiendo Arriba, arriba, arriba Hasta que llegue el último momento Y Empujáis Dentro No ha hecho falta Ni desmontable Toca el momento de inflar Manibelita a cerrar O palanquita Mete en la válvula Y abre ¿Vale? Con la palanquita hacia abajo Abierto Vuelve a cerrar Estamos listos Seguro de asegurar De que el cambio Está en la posición más baja Mete en la ruedecita Con la cadena Engrana sobre el piñón más pequeño Y tiras hacia arriba Y Dentro Pues con estos tres tips Y un desmontable Cambia un pinchazo rápidamente Para más consejos Por favor Contasta conmigo O llama a Jesús